Hola, bienvenidos a USER T38. Yo soy Joaquín Gutiérrez, compositor de efectos digitales. Yo soy Sergio Rozas y hago postproducción, diseño, fotografía y un montón de cosas más. USER, como solemos llamarnos a nosotros mismos, nació como un estudio de diseño. Hemos hecho trabajos para películas como Alatriste, Intruders, Windows, Automata. Luego hemos trabajado en serie de televisión como Ministerio del Tiempo o Refugees. También hacemos proyectos de publicidad para clientes como Coca-Cola, ING o videoclips internacionales para artistas como Sam Wilson. El rasgo diferenciador de USER es que tiene una gran carga de diseño durante todo el proceso, desde la preproducción, haciendo storyboards, haciendo concept design o diseño de personajes. Hacemos el diseño de la postproducción, lo que se va a ver, y luego incluso haciendo los carteles, dando los trailers y haciendo todo tipo de grafismos. También tenemos una parte dedicada a extensiones de plano. Eso es la reconstrucción de escenarios reales que nosotros añadimos en postproducción posteriormente. Para eso nos apoyamos en una de las técnicas más usuales, que son los matepainting. El matepainting es una técnica que te permite, con muy pocos elementos rodados, crear un plano o una imagen totalmente grandiosa y gigantesca. Puedes poner bosques, puedes poner palacios y cosas que no estaban allí donde se rodaron. Esto es un curso de introducción al matepainting. Hemos elegido uno de los planos del Ministerio del Tiempo. La idea es que cojáis perfectamente los conceptos básicos para poder hacer después vosotros los planos y las composiciones que más os gusten. Primero hablaremos de user, las cosas que hacemos, nuestro trabajo, y empezaremos a entrar en material. Hablaremos un poco de los mates. Vamos a crearlos desde cero, con el plano, eliminando todos los artefactos cinematográficos, como los cromas, los puntos de track, los márgenes, todo lo que es ajeno al plano. Iremos sustituyéndolo con una maqueta, que nos tienen que dar en aprobación. Y una vez aprobada la maqueta, lo que haremos será el mate definitivo, creando el fondo, luego iremos añadiendo elementos en estilo fotorrealista, y lo vestiremos, lo igualaremos de color y se lo pasaremos a Joaquín a la composición. Nosotros cogeremos su matepainting y lo primero que haremos será analizar el plano para ver qué complicaciones vamos a tener. Después prepararemos el croma para sacarlo de una manera que parezca que nunca estuvo allí. Pasaremos a la corrección de color y por último añadiremos una serie de efectos y detalles que terminarán por integrar perfectamente el plano. Para acabar, haremos una exportación y analizaremos los diferentes tipos de exportación que tenemos para sacar nuestro render final y poderlo enviar. Para realizar el matepainting, la primera parte, la herramienta fundamental va a ser el Photoshop. No hace falta conocerlo en profundidad, simplemente con un nivel intermedio, incluso relativamente bajo, se puede hacer fácilmente. Para la parte de la integración, nosotros trabajamos en Nuke. No es necesario que conozcáis este programa. Vamos a estar haciendo constantes referencias a After Effects para que los procesos sean aplicables a otro tipo de programas a medida que vamos haciendo las lecciones. Una cosa a tener en cuenta es que estamos trabajando en material en HD. En realidad es un plano corto. Interesa la máquina en la que hagáis el curso, tenga un mínimo requerimiento. Aunque podamos proporcionar también las fotografías y materiales por los cuales hemos creado el mate, yo lo que os animo es que uséis vosotros vuestros propios materiales. Si os animáis a hacer este curso, vais a experimentar un proceso real de postproducción de una serie de televisión.